El pedalista nacido en Pasca llegó a ser líder en el Tour de los Alpes en abril pasado. El pedalista Iván Ramiro Sosa quedó este domingo campeón del Tour de Bior. El corredor del equipo italiano Andrón Isidermek salió este domingo con una ventaja de 41 segundos, suficientes para quedarse con el primer título de su carrera en territorio europeo. En la jornada del sábado había quedado líder tras ganar la etapa reina, que tuvo final en ascenso. La carrera rumana que se corre desde 2016, hace parte del circuito europeo y es categoría 2.2 de la Unión Ciclista Internacional, UCI, sin embargo, Sosa no es el primero que la gana. En su primera edición el campeón fue Igen Bernal, Ski, quien viene de ganar el Tour de California hace un par de semanas, mientras que en 2017, fue Rodolfo Torres quien salió victorioso, ese mismo año Sosa quedó tercero. Le puede interesar, Iván Sosa, el ciclista de Pasca que brilla en las carreteras europeas, el logro de este domingo en territorio europeo para el nacido en Pasca, Cundinamarca, se suma a la victoria que obtuvo durante la cuarta etapa en la Vuelta al Tachira, en enero pasado. En abril durante el Tour de los Alpes logró ponerse la camiseta de líder, pero una caída en la tercera jornada le impidió tener una mejor actuación. Sosa, siempre contó con el apoyo de su padre Jorge Antonio, quien le puso Iván como homenaje al pedalista Iván Parra, hermano de Fabio, porque cuando estaba en el campo escuchaba por radio las carreras. Y los triunfos del menor, del van, hicieron que le cogiera gusto y admiración a ese nombre. Hoy Jorge Antonio ve desde los mismos cultivos desde la vereda Guachipas, que el Iván del que hablan y que gana carreras no es otro que su propio hijo.